hola gente linda somos la familia 1 y media y este es nuestro blog un ratito una escapadita a una playa que hace tiempo y Sara estaba con ganas de ir, allá está papá aquí estaba Sara, Sara que hace? cogiendo cacacoles y que nada, disfruta, a la mamá le toca calear con todo el motete wow que lindo ese makeover venga que es, como hay? tu no hagas extensión bello a la caballero bello bello, bello dame tu mano ok espérate déjame ver ay que lindo Sara bueno y Rey y yo estamos en un debate porque esto no sabemos, yo digo que puede, parecen esqueletos de erizos pero tal vez no, Rey dice que no, que puede ser como esqueleto, piedras de coral, piedras de coral que ustedes creen Alexander Hamilton Alexander Hamilton But just you wait Just you wait Vale, tírala Ok Acabo de pasar un susto Porque la piedra le dio Directamente al celular Y el celular se cayó en la playa Pero gracias a Dios Estos iPhones son resistentes Y los pude secar rápido Pero fue un sustito grande Permiso, ¿qué se supone Que ustedes estén haciendo? Están tratando de ver una patada ¡Wow! ¡Patada! ¡Hola, patada! Lo googleé Ahora mismo Y sí Estos son Esqueletos De erizos de mar Ok Así que miren Cada vez que usted vea esto En la playa Son esqueletos De erizos de mar ¿Todo bien? Es un cementerio De erizos Hey, Sarah ¿Te gusta ¿Te gusta la piscina? ¿Cuál es la piscina? ¿Esto es la piscina? ¡La piscina! ¡Wow! ¡La plaza! La plaza es la piscina ¿Te gusta? ¡Sí! Miren mi cangrejito que me metió por mi espalda ¡Ah! ¿Tenían eso en la espalda? ¡Sí! ¡Wow! ¡Tócalo! ¡Chiquitita! ¡Cuidado que te pica! ¡Ah, ya se murió! ¡Está muerto! ¡Señárase a la abuela! ¡De qué chiquita! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, Sara! ¡Mira, papá! Amigos, Sara se durmió. ¡Llegó tan cansada! ¡No, no, cortálo! ¡La sonrisa la chiquita! ¡No, no, cortálo! ¡No, no, cortálo! Bueno, amigos, Sara se quedó dormida. ¡Ay, cortálo, cortálo, cortálo! Bueno, amigos, llegamos. Bueno, amigos, Sara se quedó dormida. Está súper dormida. ¿Cómo pueden ver? Está ahí, estaba chocada. Estaba chocada. Llegó esa playa. Le dio, hoy fue duro. Fue duro. Fue duro, pero nada. Pero estamos aquí. De verdad que la pasamos súper. Para despedir este vlog. ¡Ay, Dios mío, señor! Déjame chequear algo aquí. ¿Te gustó la playa, Sara? Cuéntanos. ¿Bien? ¿Verdad que sí? ¿La pasaste cool? Sí. ¿Qué fue lo más que te gustó? Ah, no sé. Buscar calacoles. Buscar calacoles. Para mí lo más que me gustó fue cuando el cangrejito se le enganchó a Sara detrás. Y a mí lo más que me gustó fue cuando me pusieron extensiones en mi pelo de matas de playa. Sí. Así que gracias por ver nuestro video. Ha sido un video cortito hoy. Este fin de semana... Este fin de semana... Ok. Me equivoqué, pero este... Este fin de semana se nos hizo difícil grabar y por eso lo único que pudimos grabar fue este pedacito. Pero tenemos algo extra para ustedes. Esto es algo que nunca antes habíamos hecho y queríamos sorprenderlos a ustedes con algo distinto en este vlog. Nosotros habíamos grabado a Sara hace tiempo que ella quería hacer un poema que ella tenía. Quería grabarlo como su papá que hace poema. Y entonces le dimos el espacio y ella allí se inspiró. Se inspiró. Y entonces este espacio para que ustedes pudieran ver el poema. Sara, ¿cómo es que se llama ese poema que tú hiciste? ¿Por qué tú no haces corazón go? Ahí está. Con eso se los dejamos. Esto fue hace unos meses atrás, pero pensamos que es algo que a ustedes les va a hacer bien. ¿Ok? Así que que lo disfruten. A que yo no hago lo que tú haces. Yo no hago lo que tú haces de mí. A que yo hago no. Y tú no haces lo que tú haces de mí. Acento. Por favor, acento. ¿Por qué tú no haces lo de mí? Acento lo de mí. A que yo no hago. Y tú no haces lo que tú haces de mí. Y tú no haces lo de mí. Acento. ¿Y qué tú no haces? Lo del amor. ¿Pero por qué tú no haces lo de mí? Acento de mí. ¿Y por qué tú no haces lo de mí? Acento. Tú haces, por favor, papi. ¿Puedes hacerlo? Y por eso le dice. Gracias. Te lo voy a dar. Gracias. ¿Qué les pareció, mi gente? Wow. O sea, sin palabras. Yo me voy a tomar varios días procesar todo lo que yo recibía y fue intenso. Hermoso. Gracias, Sara, por esas hermosas palabras. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos durante este vlog. Ya será hasta la próxima. Queremos saludar especialmente a Aileen. De Arecibo. Saludos. Gracias por ver nuestros videos. Será hasta la próxima. Y como siempre decimos, dele like. Dele share. Se quedó lo mía. Y si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete! ¡Adiós!